Presenta Cedesol y Cedesol, programa de empleo temporal para el sector pesquero 2013 en el estado de Sonora. Un paquete de 10 millones de pesos para implementar el programa de empleo temporal en apoyo directo a trabajadores del sector pesquero, anunció el secretario de Desarrollo Social en Sonora, Luis Alberto Plasencio Zuna. En conferencia de prensa y acompañado al subdelegado de Cedesol en Sonora, Rafael Ramírez Villescusa y de Héctor Contreras, subdelegado de Cedesol, Plasencio Zuna dijo que se trata de un programa elaborado entre la Federación y el Estado e instrumentado por primera vez en Sonora. Esto es gracias a las gestiones que ha hecho el gobernador Guillermo Padrés, que está muy al pendiente del sector pesquero, y el objetivo es contribuir en el bienestar económico de la población pesquera afectada por la falta de empleo, mediante la instrumentación del programa de empleo temporal. Con este programa se beneficiará a mujeres y hombres de 16 años o más que enfrentan una disminución temporal de ingreso por baja demanda de mano de obra, que realizan actividades de pesca y que pertenezcan a alguna organización, asociación o cooperativa al amparo de un permiso de pesca comercial vigente expedido por la autoridad competente. Gracias por ver el video.